Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me tocan, a la luz trae un lugar, que punto está yo, no quiero estar tan vivo. No me pierdas mi situación, no me desolación, soy como la mente, la mente bolígara, que el día empezó. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. Mi cita narita, soy como una roca, palabras no me desolación, soy como una roca, palabras no me desolación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!